Bueno, muchas gracias Edson, agradezco tus palabras. Efectivamente con el Dr. Guzmán somos amigos de muchos años. Nos compartió el cariño que le tenemos a la endoscopía y otras cosas más también nos compartió, comidas muy buenas. Bueno, en primer lugar quiero agradecer esta invitación, para mí es un honor estar con todos ustedes. Bueno, y voy a tocar un tema que en general a mí me gusta mucho, es un tema muy entretenido, endoscópico, que es bastante complejo, pero que con tiempo uno, al igual como las presentaciones previas, uno con esfuerzo se puede ir logrando. El tema que vamos a hablar es de ampulectomía endoscópica. Bueno, obviamente este es un curso que habla de los tips, voy a tratar de hacer una agenda orientada a los tips en este tipo de lesiones. Esto siempre fue, ¿no es cierto?, honrar a la historia. La ampolla de Bater, la primera descripción, fue realizada por este anatomista alemán, Abraham Bater, ya en el año 1720. Desde esa época tuvieron que pasar muchos años, hasta que en el año, ¿no es cierto?, ya 68, fue la primera canulación por el doctor, ¿no es cierto?, William McCune, y ahí también está el doctor Moskovitz, que es muy importante en la historia de la endoscopía. Bueno, la ampolla de Bater, como ustedes saben, no es tan sencilla la anatomía, ahí podemos ver bien, esa es una fotografía de una cápsula endoscópica, pero me pareció que es más natural, ¿no es cierto?, que una imagen típica con duodonoscopio. Y ustedes pueden ver ahí también todo lo que implica la ampolla de Bater. Por rojo, ¿no es cierto?, es lo que nosotros hablamos más bien de papila y todo lo que es la región que está alrededor, o sea, tanto el páncreas y sobre todo los conductos biliares y pancráticos o la zona periampular. Ahora, ¿por qué es compleja esta zona? Porque definir qué es lo que es una ampolla normal no es tan sencillo, yo creo que solo la experiencia lo va dando. Yo siempre he dicho, tipos de ampolla, en general hay que mirar muchas para realmente aprender cuál es una normal, pero si tuviésemos que decir cuatro signos importantes de una ampolla normal o que no son neoplásicas, es una que tenga márgenes regulares, que tenga ausencia de ulceraciones, que no sangre y que por supuesto tenga una consistencia suave. Estos cuatro elementos son claves al momento de evaluar una ampolla, porque el tema de hoy día está orientado más bien a las ampollas anormales. En ese contexto, todas estas imágenes precisamente hablan todo lo contrario de lo que acabo de decir. Ahora, cuando tenemos ampollas grandes o prominentes, es muy importante hacer este diagnóstico, sobre todo los médicos que no se dedican a colangiografía, los médicos que tampoco van a hacer resecciones, que al menos operacionalmente aprendan a pillar esto, porque si pillan ampollas grandes, podemos pesquisar lesiones en sus etapas precoces para poder efectivamente aplicar terapia endoscópica y no lamentablemente llegar a cirugías. Y dentro del diagnóstico diferencial son varios, tales como salen ahí, pero se los voy a mostrar con algunos ejemplos. Por lejos, la lesión o la adenoma ampular es una de las más frecuentes y yo sé que están todos más familiarizados con el colon. Siempre digo yo, una adenoma ampular parece ser un pólipo, ¿no es cierto?, de colon, que puede ser césil o plano, como en estas dos oportunidades. Y obviamente también podemos tener ya lesiones como adenocarcinoma. Generalmente cuando hay cáncer involucrado, hay una fragilidad capilar, se ve, ¿no es cierto?, que uno aspira un poco la lesión y se pone a sangrar. Los bordes no son tan regulares. Y en general hay como una especie de analogía que es bueno semiológicamente aprenderlo. Pero a veces hay otras razones. Por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver una metástasis renal. Este es un caso interesante, que la verdad que se ve con una verdadera frutilla, les digo yo a los becados muy recientes, y que obviamente es altamente vascularizada. Que si uno le toma biopsias puede sangrar y no poco. Esto es un paciente mío también que fue, que presentó estenosis de una anastomosis post-traumplante hepático. Pero también es importante considerar de que las ampollas que han sido sometidas a colangiografía también se pueden ver alteradas y a veces, ¿no es cierto?, se pueden confundir con patología. Esto es una verdadera, una papilitis, más bien un cuadro inflamatorio. Y hay otras causas importantes a considerar. Cuando vean una ampolla grande eliminando, ¿no es cierto?, líquido viscoso a través de esta, hay que también pensar en patología pancrática. Sobre todo, ¿no es cierto?, en el IPMEM de rama principal, conocida como papil en boca de pez. Por eso es importante verla. Esto hace poco es una niñita que, de hecho yo la próxima semana la voy a intervenir. Es una niñita que tiene un coleococeles sintomático y que también, ¿no es cierto?, se puede confundir con una lesión ampular. Aquí sí es vital, obviamente, en la observación, el pit pattern. Es relevante, ¿no es cierto?, que si el patrón tanto micromucoso o vascular es más bien normal, obviamente es que hay algo abajo. También pueden haber lesiones submucosas. En este caso es un coleococeles bien demostrado. Ahora, respecto a los tumores ampulares, tenemos que considerar que son aproximadamente un 5% de las neoplasias gastrointestinales. Y se han incrementado, obviamente, con la exploración de la endoscopía regular y, obviamente, con la CPRD. Ahora, es amplio el espectro de los tumores. Yo les comentaba, adenoma, adenocarcinoma, probablemente es el foco de mayor interés, pero pueden haber linfomas, tumores neuroendocrinos, lipomas, etc. Y adenomas, en general, recordad que son los más frecuentes. Y la gran mayoría son adenomas de tipo esporádicos. Hay un porcentaje de pacientes que tienen un mayor riesgo, que es más bien genético en el contexto, ¿no es cierto?, de síndromes de polipósipos familiares. Y en estos casos, de hecho, uno debería hacer una evaluación dirigida de la ampolla con duvenoscopio, ¿no es cierto?, o con endoscopio visil lateral, buscando que aparezcan estas lesiones. Ahora, ¿por qué son tan importantes los adenomas? Porque, lamentablemente, tienen mayor riesgo de cáncer. Y, en general, como volvía al principio, el mejor ejemplo, es muy similar, ¿no es cierto?, a la secuencia adenoma-carcinoma que sucede en el cáncer colorectal. Ahora, clínicamente, estas lesiones, un alto porcentaje son asintomáticas, particularmente asintomáticas cuando se ven en el contexto de seguimiento de poliposis familiares. Ahora, ¿qué tipo de síntomas nos pueden dar estos pacientes? Generalmente, son ictericias silentes. Yo creo que eso es bien importante. Si un paciente que tiene una ictericia sin dolor, o sin otras complicaciones, puede ser una explicación. Obviamente, malestar epigástrico, ya sobre todo, aparecen los síntomas cuando es mucho más avanzado. Dolor abdominal, anorexia, pueden ser causas de una pancreatitis, e inclusive algunos pueden debutar con una hemorragia ingestida, siendo esto aún más raro, ¿sí? O sea, en gran parte, o son asintomáticos, y cuando son sintomáticos, la gran mayoría son ictericia silente. Ahora, este es un tema súper importante. Precaución con la biopsia. Yo, honestamente, esto es algo a materia de discutir, porque no hay una norma clara, pero por eso es importante para los médicos que no están familiarizados con un duodenoscopio, pero sí están haciendo endoscopía y ven una ampolla grande, mi mejor consejo es que no le tomen biopsia, sino que se lo envíen a un endoscopista con la experiencia que puede evaluar bien la lesión y que tenga la capacidad de tomar las biopsias correctamente y en el caso que tenga una complicación, poder solucionarlas. Pero el solo hecho de ya encontrar ampollas grandes es una gran ventaja. Ahora bien, si tienen la experiencia y hacen, ¿no es cierto?, duodenoscopía, todavía pueden haber un buen porcentaje, hasta un tercio de falsos negativos. ¿Qué significa esto? Que tomamos la biopsia y nos dice adenoma de displasia de bajo grado y pudiese haber abajo, ¿no es cierto?, o un alto grado o un cáncer. De hecho, la ACE en el 2015 es bien categórica. Dice, idealmente, en estos casos, para reducir este porcentaje, deberían ser seis muestras bien tomadas, ¿no es cierto?, mediante duodenoscopía. Ahora, también es importante que la resección completa de la lesión es la que nos va a dar el diagnóstico definitivo. ¿De acuerdo? Y obviamente nos va a decir que si es esa resección suficiente como el tratamiento o si va a ser necesario un tratamiento quirúrgico. Del punto de vista de la opción prepabilectomía, es muy importante, yo les decía, la inspección, principalmente, ¿no es cierto?, utilizando cromondoscopía. En este caso, muchos de los duodenoscopios pueden venir con cromondoscopía electrónica NBI o FICE o BLE, dependiendo, ¿no es cierto?, el equipo que tengan. Siempre visión lateral. Y aquí también el rol de la endosonografía que vamos a revisar. Es muy importante la endosonografía en este contexto, sobre todo, ¿no es cierto?, para evaluar la profundidad. También, obviamente, el uso de la colangia y resonancia nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial con otras lesiones, páncreas de ibis, un colegococeles o un IPM, por ejemplo. Y, obviamente, tenemos que ver, ¿no es cierto?, si esto está confinado a la lesión, hay una extensión intraductal de la lesión o si hay una extensión yuxta ampular. Respecto a la precisión diagnóstica de la evaluación endoscópica de lesiones ampulares, en una serie coreana, la verdad, que, ojo, es cercano a un 70%, no es de 100%. Uno puede confundir lesiones, por ejemplo, las imágenes de arriba, inicialmente se interpretaron coma de enoma, pero finalmente eran papilitis. Abajo, la primera lesión era inicialmente interpretada como una enocarcinoma, pero finalmente era una enoma. Y en la última imagen también es al revés, o sea, uno se puede confundir. Nosotros hicimos un trabajo en el 2015 respecto a la precisión diagnóstica y el rol de la endoscopía, y nuestra precisión era 75%, o sea, teníamos un 25% de error. Este es un video en el cual uno observa esta lesión, y uno dice, bueno, ¿qué es esto? Algunos pueden pensar, esto es un ampuloma, es solo adenoma, o puede ser, no es cierto, también un cáncer. Esta misma imagen, si yo se las muestro desde esa forma, con este video, ustedes pueden ver que claramente se ve ulcerado, claramente, no es cierto, también se ve sangre espontáneamente, y al fondo, el patrón mucoso está totalmente borrado. Así que eso también nos va orientando que no es solo una adenoma, tiene más cara, no es cierto, de ser adenocarcinoma. Y aquí finalmente el rol de la endosonografía. Ustedes pueden ver que claramente esta lesión nos dilata, ¿no es cierto?, el colédico lo invade. Y finalmente esto fue, de hecho, una adenocarcinoma. Por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, la evaluación vía endosonografía. La endosonografía en la ampolla es muy útil para ver, ¿no es cierto?, el estadiaje, para definir el tratamiento, etc. Obviamente también tiene otras utilidades, para el manejo del dolor en neurolicia, para hacer diagnóstico diferencial y obviamente drenaje guiado por endosonografía. Pero considerar también que la precisión en tumores ampulares, de hecho esta es una revisión sistemática, también en general es más o menos 75%. Quédense con ese número. O sea, la evaluación endoscópica, la endosonografía es muy buena, pero no es 100%. El tratamiento, en general del tratamiento podemos decir que en pacientes que tienen lesiones más bien pequeñas, menores de un 1 centímetro, uno, y en contexto de poliposis familiar, podría ser solo el seguimiento. También está el clásico tratamiento quirúrgico, que sabemos que tiene mayor morbid mortalidad, y obviamente lo que vamos a discutir hoy día es la resección endoscópica. Y en algunos casos solo estén paliativos. Directamente vamos a entrar a la ampulectomía endoscópica, que obviamente es la resección de la mucosa y de la submucosa de la pared uvenal, en el área de la ampolla de váter. Esto es lo más importante, la indicación. Si seleccionamos adecuadamente al paciente, vamos a tener mejor éxito y menores complicaciones. Y esto hay que hacerlo siempre conversado, ¿no es cierto?, en un equipo multidisciplinario. El tamaño, idealmente menores de 4 centímetros, que te comprometa menos de un tercio de la pared circunferencial, sin evidencia endoscópica malignia, lo que hablábamos, que no esté ulcerado, que tenga buenos márgenes, que no sangre. E idealmente los mejores resultados son con displasia de bajo grado, cuando nos tiramos o intentamos hacer en displasia de alto grado, corremos el riesgo que abajo sí haya cáncer. Obviamente sin evidencia de carcinoma invasor y siempre evaluando si es que hay o no extensión intrauctal, idealmente que sea la mínima. Por ejemplo, en la primera fotografía, uno diría, sí, va a resección, la segunda claramente no. Los pasos. En este caso, obviamente yo les comentaba, tiene que haber una adecuada inspección, posteriormente tiene que haber una canulación de la vía biliar, posteriormente, obviamente procedemos a lo que es la resección en sí misma. Voy a mostrarles un video para un tema de tiempo también. Bueno, esto siempre hay que hacerlo con CO2, porque siempre está en la potencial riesgo de perforación. En este caso, coincidía que es una paciente con una poliposis familiar. Solamente contrastamos la vía biliar porque tenía un páncreas divisum, además. Así que, de alguna forma, eso nos facilitó la vía porque íbamos a tener, obviamente, menor riesgo de pancreatitis. Aquí ustedes pueden ver que con una asa, ¿no es cierto?, de polipectomía, podemos tomar esta lesión. Se va a, posteriormente, a como estrangular, la vamos a tomar muy bien. Se tratan de ver bien los márgenes, los bordes. Eso. Generalmente, a nosotros nos gusta verla que esté bien cianótica antes de cortar. Y aquí ustedes van a ver bien esto. Aquí se corta la lesión. Nosotros, generalmente, ocupamos, ¿no es cierto?, también aquí técnica de endocat. Muy parecido a lo que es la polipectomía. Acá es bien interesante, se dieron cuenta que no inyectamos. De hecho, eso es un tip importante. La inyección aumenta el riesgo de pancreatitis y la inyección también reduce, ¿no es cierto?, la posibilidad de sacar toda la lesión. Si es una lesión de extensión lateral, tal vez sí podríamos utilizar, ¿no es cierto?, inyección, pero generalmente no se utiliza. Aquí, posteriormente, lo importante es dejar instalado un estén en la vía biliar para disminuir el riesgo, ¿no es cierto?, de estenosis. Les voy a mostrar también, esto, por ejemplo, es una lesión mucho más grande. Cuando son lesiones grandes, hay que realizar PIS-MIL y idealmente hay que dejar estén por el alto riesgo de hemorragia o perforación y generalmente dejar ambos estén, tanto filiares como pancreáticos y así reducimos un cierto riesgo de pancreatitis. En la hemorragia posampulectomía es muy importante tener en cuenta siempre en la mente estén. Si uno tiene estén en el páncreas, uno puede inyectar, puede quemar y obviamente se evita el riesgo de pancreatitis. Ese es probablemente el tip más importante. Generalmente uno puede utilizar un estén de tres o cinco French. Del punto de vista del post-procedimiento es muy importante prevenir, ¿no es cierto?, riesgo de pancreatitis con una adecuada hidratación, ¿no es cierto?, endovenosa, el uso, obviamente, de estén. Generalmente el seguimiento inicial es a los cuatro meses, luego al año, a los dos años y después a los tres años. Falta muy poco. Del punto de vista de resultados en general, esto es un resumen, hay un 80% en general de éxito en estos tratamientos con un 25% de, sí, de complicaciones. Las complicaciones ya se las mencioné. Lo más importante siempre es conversar con los pacientes anticipadamente al alto riesgo de las complicaciones. Esta es una experiencia que publicamos recientemente con el grupo de la Universidad de Toronto, una experiencia probable del 2019, en el cual les puedo comentar, esto es en la última diapositiva, de hecho, en 103 pacientes. El tamaño promedio de las lesiones que sacamos fueron de 21 milímetros, la gran mayoría nada de enomas y la gran mayoría con displasia de bajo grado. La resección completa inicial se logró casi en un 83% y lo que sí fue importante que en la patología final hubo un 11% de carcinoma invasor, lo que les comenté inicialmente. Solo la resección completa nos va a dar el diagnóstico final de esto y la principal complicación fue hemorragia, 21%, pancreatitis, la gran mayoría leen un 15.5% y perforación, 5,8%. Los pacientes que tuvieron perforación generalmente tenían carcinoma, eso es algo importante a considerar. La recurrencia en general, sí, cuando se presentaba mayoritariamente era en pismil, en lesiones grandes. Lo bueno sí que las recurrencias endoscópicas fueron la mayoría tratadas bien endoscópicamente. Finalmente, es muy importante sobre todo a los médicos que no se dedican a hacer ampulectomía, aprender a mirar la ampolla. Cada vez que le hacen una endoscopia a alguien es una oportunidad importante de evaluar la ampolla, eso es relevante. Siempre identificar las características y derivarlo, ¿no es cierto?, en caso de duda a un endoscopista con experiencia en esto. El manejo debe ser multidisciplinario, esto hay que discutirlo siempre con un cirujano, con una adecuada evaluación y selección de los pacientes. Yo les recomiendo que si van a sacar este tipo de lesiones, idealmente sean de displasia bajo grado. Si son de displasia alto grado, corren el riesgo que haya un carcinoma invasor, pero obviamente es caso a caso. Y considerarla, ¿no es cierto?, esta resección debe ser realizada en centros de alto volumen y experiencia. No es algo fácil y importante considerar las complicaciones. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.